Tú eres santo, oh tan santo, tú eres santo a mí. Tú eres santo, oh tan santo, tú eres santo. Tú eres santo, oh tan 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 santo. Oh tan santo, oh tan santo. Tú eres santo. Oh tan santo, oh tan santo. Tú eres 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 santo. Oh tan santo. Tú eres 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 Santo 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 Tú eres Santo Mi Señor Dígale una vez más Tú eres Santo Otra Santo Tú eres Santo Mi Señor Eres Santo Tú eres Santo Santo Tú eres Santo Mi Señor Que se oigan nuestras voces Tú eres Santo 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 Santa Santo Aquí hay una iglesia que reconoce Que tú eres Santo Santo Mi Señor Tu eres Santo Santo, tú eres Santo mi Señor Tú eres Santo, tú eres Santo, tú eres Santo Tú eres Santo, tú eres Santo, tú eres Santo